Música Tierra, brudanza de San Juez y nos preparamos para Alma Latina Alma Latina que vemos que viene asomándose con un brillo de escarchas, lentejuelas, plumas un excelente vestuario sin duda alguna yo siempre me he preguntado como hacen para bailar con tantas cosas encima porque se supone que los ensayos de las coreografías son en ropa deportiva pero a la hora de venir a bailar, la verdad hay que reconocer el gran talento que tienen todas estas personas Esta comparsa es dirigida por José Luis Cotúa y usted lo acaba de decir los tocados, el peso, el brillo, soportar todo esto, más el calor todo lo que desprende el cuerpo, el sudor el hecho de mantenerse con botas además de eso hay que reconocer, hay que valorar el gran trabajo que hacen estos jóvenes para hacer entre otras cosas un espectáculo para el pueblo cincelejano para las distintas regiones que nos están observando en este momento Bueno Pedro, y me imagino que ellos ensayarían las primeras veces con tenis o sin zapatos pero vemos que muchos van con tacones, botas, entonces la cosa se complica más Es un trabajo fuerte, lo decíamos, no lo ven los cuerpos de ellos habían quemado miles de calorías la forma, la parte estética de su cuerpo uno empieza a mirar el trabajo y uno dice no a simple vista vemos que hay entrenamiento hay disciplina, hay coordinación hay victosidad todo eso va diciendo mucho el grupo es un grupo, en lo que veo, disciplinado es la transmisión que hace Canal 12 hasta sus hogares gracias a nuestros patrocinadores señores televidentes y la mejor diversión es regresar a clase con el festival escolar de mini precios donde encuentras toda la variedad de bolsos, calzado y ropa escolar a precios que solo mini precios te da la mejor diversión es estrenando y ahorrando con almacenes mini precios patrocinador oficial de las transmisiones del 20 de enero Bueno y porque tú lo pediste llega la Corraleja Millonaria de Super Heroes gana muchos espectaculares premios porque si te gustó la de antes, esta te gustará mucho más encuentras la Corraleja Millonaria en todos los puntos Super Heroes del departamento de Sucre Super Heroes patrocinador oficial de las transmisiones del 20 de enero Agencia de Publicidad Oran Spring impresión digital a gran formato todo para tu campaña política en la Agencia de Publicidad Oran Spring Bueno y recuerda que el gas es un combustible por ello te invitamos a realizar tu revisión periódica con Surtigas porque son 50 años de experiencias enfocados en ti Surtigas patrocinador oficial de nuestra transmisión Nuestro sede está decorado por la diseñadora y artista plástica Sadit Martínez de OK Eventos Empresa líder en organización de eventos en la ciudad de Cincelejo y toda la costa caribe Bueno Jorge y en Cincelejo tu mejor opción en maquillaje, peinado, uña y demás Lo encuentras en peluquería Las Lindas Si quieres verte linda visita Las Lindas ¿Dónde está ubicado? Frente al museo ahí en el barrio Palermo Y también encuentra un servicio para chicos Así que está para toda la familia, se trata de El Barbudo Así que no tienes excusa para decir no voy a visitar La Peluquería Para ponerme lindo y bello para las festividades del 20 de enero y para todo el año Así es, estamos invitando a todos los televidentes que no se pierdan la gran transmisión mañana A partir de las 2 de la tarde, el desfile de carrozas en vivo y en directo a través de Canal 12 Y también por nuestras redes sociales Bueno y en pantalla vemos una comparsa Usted me dirá cuál es la comparsa Pero veo que viene... Codonía, Zenú, viene de Tuchín, Córdoba Veo que viene un usuario bastante... Vienen haciendo alusión a el sombrero volteado A la caña flecha que es la palma La caña de la cual se hace toda la hilada Para tejer y dar como resultado el sombrero volteado Y todo lo que se desprende de la cadena productiva De este maravilloso tejido ancestral Zenú La verdad me dejó sin palabras esta imagen que estoy viendo en pantalla Me tiene enamorada esta tradición Nuevos elementos, nuevas composiciones Nuevas formas geográficas Nuevos accesorios Y sobre todo, hago un paréntesis Es la única comparsa que hasta ahora ha pasado Que está en otros ritmos Y que hace énfasis en un ritmo distinto al fandango Pero es totalmente folclórico Yo a esta comparsa le daría un lugar bien especial Creo que hasta ahora es la única Que compite en otros ritmos Pero que no necesariamente es urbana Creo que hasta ahora es la que está en esa situación Esperemos que el jurado, por favor Muy atento, ojalá logre también Tener en cuenta Bueno, si tiene todas las calidades y cualidades Por supuesto No tenemos favoritismo Somos imparciales Pero hay que reconocer que la verdad está muy bonita esta comparsa Llevan un vestuario muy autóctono Llevan mucha caña flecha Llevan el accesorio que hace juego con toda esta coreografía Y hacen alusión al sombrero volteado Todo esto La cultura se nubo Miguel Hernández es el floreo Ahora puede ser el director de esta comparsa Bueno, Pedro Yo siento que es como una danza indígena Una danza indígena acoplada y moldeada A ritmos diferentes A otros estilos A otros aires Traen una base folclórica en vivo Con gaita corta O gaita machi embriada Bueno, vale la pena hablar también Por qué gaita machi embriada Ahí hay una mezcla de los dos géneros Por eso es machi embriada Es macho y es hembra Mi amigo es de oveja Jorge es de oveja Sabe mucho y podría profundizar más también Como buen ovejero Sobre toda la tradición De la música de la música de la música de gaita Porque él es uno de los presentadores Del festival nacional de gaita Francisco y Irene Así está invitado para este año, Pedro Como todos los años Pedro siempre nos acompaña Y Sandra también Y habla de televidente Gracias por estar en contacto con nosotros A través de Canal 12 Bueno Jorge Fundación Academia Sandra tiene las inscripciones y matrículas abiertas en los programas técnicos y administrativos Con un bono mensual de 100 mil pesos Y en programas técnicos de belleza Con un bono mensual de 50 mil Y los uniformes son gratis Grupo Empresarial Sandra Patrocinadora oficial De las transmisiones del 20 de enero Estamos viendo el gran desfile folclórico Transmisión en vivo y en directo Canal 12 La tienen bien difícil los jurados Más que los jurados Lo tienen bien difícil las demás comparsas La verdad, Pedro Yo nunca había visto esta comparsa aquí en Cincelejo Por eso le decía Esperemos que al final Como es complejo Es realmente complejo Porque esta categoría Permite la participación de grupos folclóricos Y también de grupos urbanos Entonces siempre es algo complejo Bueno, ahí vamos a ir mirando Creo que también eso nos va invitando A pensar hacia el futuro Pensar en dos categorías dentro de esta Porque hay ritmos folclóricos Y hay ritmos populares urbanos Claro, yo no me imaginaba Encontrarme una comparsa de este tipo En esta categoría Pero la verdad Yo sí quiero hacer un reconocimiento Súper especial a ellos Desde ya lo hacemos Desde aquí Desde las cámaras El Canal 12 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 Esta es la versión urbana de ustedes. Ustedes están vestidos folclóricamente hoy con el azul y el blanco. Aquí tenemos la versión urbana Street Dance, dirigida por Julián Vaquero, jóvenes de las comunas 8 y 9, de la zona sur de Cincelejo, con la ambientación de la música champeta colombiana. Unid plan de... ick-&... ac... 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 ac ¡Suscríbete! 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 folclóricos y conciertos de nuestras fiestas Panamá Plaza te invita a disfrutar las fiestas del 20 de enero con alegría Sandra, peluquería spa y almacén llegó al parque comercial Guacarí todo lo que necesitas para sentirte y lucir espectacular productos de belleza, peluquería barbería, manicure y spa sorpréndete con el espacio y la comodidad de nuestras nuevas instalaciones en el segundo piso del parque comercial Guacarí estamos aquí para ti todo en un mismo lugar Sandra, peluquería spa y almacén patrocinadores oficiales de las fiestas del 20 de enero ya viene el 20 de enero la fiesta de Cincelejo en el super constructor con maderas queremos que te goces nuestras fiestas por eso durante todo el mes de enero por compras superiores a 500 mil pesos estaremos regalando nuestro super kit fiestero incluye camisas gorros termos y más gózate lo nuestro y disfruta de nuestras fiestas de la mejor manera y recuerda son cantidades limitadas apúrate porque tú lo pediste vuelve la corraleja millonaria de supergiros en sucre del primero de enero al 28 de febrero gran sorteo 2 de marzo gana espectaculares premios porque si te gustó antes ahora mucho más encuentra la corraleja millonaria en todos los puntos supergiros del departamento de sucre autoriza en cuasar ahora si tengo para pagar el semestre porque brilla de surtigas financia matrículas útiles tecnología y todo lo que necesitas para estudiar con tu cupo aprobado brilla recuerda que el gas es un combustible por ello te invitamos a realizar tu revisión periódica con surtigas porque son 50 años de experiencia para mayor información comunícate a la línea 164 surtigas vuelve la diversión con el festival escolar de almacenes mini precio encuentra toda la variedad de bolsos calzado y ropa escolar a precios que solo mini precios te da la mejor diversión es estrenando y ahorrando con el festival escolar de almacenes mini precios la moda al alcance de todos yes yes yeso cartón líderes en sistema de construcción liviana javier parrilla el mejor sabor de las carnes al carbón fundete elige bien elige fundete porque fundete Si te enseña Ya anhela la 21 La tradicional Y ahora Sin Selejo tiene sabor La parrillada de lucho En la avenida San Carlos Instituto CERS Deja tu educación En manos de la mejor institución CERS Tu mejor decisión Almacén Mototeca Sin Selejo 37 años Sirviéndole a la comunidad Tenemos una amplia gama En repuestos originales Para todas las motos Ubícanos en la calle 20 Diagonal al antiguo hospital Esta fue Una Estás viendo Canal 12 El canal de Sucre